Si más dilación o dilatación hoy día en la radio, voy a comenzar esta maravillosa exposición sobre la natureza de los ríos de Galicia, ¿vale? Y que vamos a tener un protagonista especial que nos va a ir guiar durante toda esta viaje, pero pues que vamos a haceros. Bueno, antes de nada, deciros que ese hombre que está ahí por atrás, ya su plazo, se dio calmo, un pizza supo de marcaras, y también yo siempre director, creador, ecodibulga, que es una empresa que se adica a divulgar, descubrir, a mostrar a los negros y negras de todo el mundo los segredos maravillosos que enterran a la naturaleza de Galicia, ¿de acuerdo? Aquí sabéis que estamos en la esquina, no lo es, peninsular, y aguachamos una diversidad de flora, de fauna, de sitios maravillosos, pues este compañero noso, que hubo un buen fresco, se adicaría a eso, a mí, no solo los poesos, como en este momento, sino también a crear libros, moitos, e otro se hay material para divulgar pues estas maravillas, ¿vale? ¿de acuerdo? Y aquí, a miña izquierda, esta izquierda, ¿no? Tenho a Verónica, una compañera también, que también nos ayuda en esta tarefa de divulgar esta naturaleza, ¿vale? Y luego, don E, que son que menos suporta, ainda que los coños adultos van a destacar más, que son Quique, o voso querido compañero, ¿eh? Que vos vamos a intentar que no vos aburrades con esta charla. Bueno, pues sin más, íbamos a comenzar ahora con un maravilloso mundo de otro taúrgas. Vamos a ver si la tecnología funciona, ¿eh? ¿Ah, de verdad? Aquí, 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 a nuestro querido amigo otro taúrgas. ¿Y qué, 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 o tal, si vos sabes? Bueno, bueno, tome más, pero, una tarta ruta, venía a ver, y que no vamos a seguir vendiendo, Esa tartaruga vive en un entorno que es muy especial. ¿Dónde viven las tartarugas? De masas de agua estancadas con sus fluviales, etc. En Galicia hay muchas... ¡Lamudas! ¡Sí! ¡Estas equivocadas! En otros tiempos no todo había muchas, hoy en día quedan muy pocos. ¿Sabéis dónde estaba la agua más grande? Si yo llamo España, cuando fuimos la raya y la mitad para arriba, ¿Dónde estaba la agua más grande? ¿En Aragón? ¿En Castela León? ¿En Asturias? ¿En Saludias? ¿Dónde estaba? ¡En Galicia! ¡Completamente! ¿Alguien sabe dónde? ¡Aquí! ¡En Melón! ¡No! ¡No me acuerdo! ¡Era un sitio donde hay muchas patacas! ¡Sí! ¡Asturente! ¡No! 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 Esta anda por la tierra, se mueve despacio, lenta, muy pesada, muy bella, puede vivir muchos años. Lleva 200 años, o más. Las tartalugas también escasean. Pero a la tartaruga que nos ocupa a nosotros, a que viven en esta lagoa, en esas meias dos ríos, o nuestro querido Tordaugas, así llamado a los que les gusta mucho llorar, la lagoa, zambullirse, tirarse, tomar el sol. La nuestra querida tartaruga es otra distinta. Yo no veo la tartaruga, porque no es ni de mar ni de terra.